Por favor, porque, este, pues de una vez, lánzate por los... Claro, claro señor. Para que, este... ¿Una agua con piña? Agüita, no, para ella. Ah, ok, un agua, muy bien, vamos por allá. Gracias, o si quieres mandar al Tonio... Sí, al Tonio, quiero hacer un comentario a todos los comentaristas del Estado de México. Todos los que, comentaristas de Lucha Libre, ya basta de estarme diciendo que... Imagínate, Conan Big, con tal luchador, con tal luchador, yo no me imagino qué paliza le van a dar. ¿Qué creen que soy manco? Que yo tengo las fuerzas suficientes, escúchenlo bien, para enfrentarme a quien sea, estoy preparado. Y por eso mismo, ahí en las redes, pueden poner... Conan Big, ya me he enfrentado a los mejores luchadores, ¿verdad? Sin embargo, no voy yo a México, ni a ninguna parte, porque, ¿de qué manera se van a comportar? Si no me pueden ver, si aquí en mi casa lo que me han hecho, ¿te imaginas? Y hay mucha gente que habla también de usted, señor Chavana. Este, no sé qué... De todos, hombre, hablan de todos. Gracias, gracias, de veras, por dedicar su espacio y su tiempo en hablar de nosotros. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Vamos al siguiente video. Ella es... ¡Florecita! Están pidiendo que Florecita también vaya al body paint. Mañana, señor Chavana. La cara dice que no, porque Jorge la regaña. Ay, no. Ay, Jorge. ¿Pero que no te enojas, Chavis? Jorge y ella, Chavis. ¿Qué le parece? ¿No te enojas? Jorge también. No se enoja, Chavis. No, a ver, ¿qué dice la gente primero? Los dos. La gente dice que sí, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Que hagan body paint. Los dos. Sí, mami. Le está haciendo perder algo. ¿Por qué no pone la cuenta de multimedios en Twitter? ¿Dónde está la chica de redes? ¿A quién quieren de body paint? Anel, Florecita, Gloria. ¿Qué le hago que decir? Que se pongan las tres y que les tome una foto. Tómalos una foto, chica de redes. Muy linda las dos. Y sacamos la encuesta ahorita al aire para saber quién será la próxima, porque el público, como dice Florecita, si el público lo pide. ¿Tiene algo que decir? A ver, vamos con Jorge. Jorge, ¿tienes algo que decirnos? Que se ponga, yo también me lo puedo poner si quieren. ¡Eso! Que se ponga o que se lo haga. A ver, ¿quiere que se ponga, Florecita? Que se haga el body paint, si quiere. Pacote también quiere. Que le hagan el body paint. Es que él también quiere, Chavis. Mire, mire, Pacote, mire, Pacote. Que le hagan un body paint. Mire, señor Chavana, mire, mire, Pacote, mire. Ay, cosita. ¿Andas bien perdido, Pacote? Pacote también hace body paint. Qué caballero, eso, Paquis. Eso, Paco. Bravo, Paco. Gracias, Paco. Qué bueno, que tenemos gente aquí en la producción. Si gana Florecita, Jorjito también. Anel, Gloria y Florecita. Sí. Ahorita vamos a saber, en base a la encuesta de Twitter, de Multimedios TV, arroba Multimedios TV, canal 6. Vamos a hacer este pequeño ejercicio, a ver quién gana para mañana o la otra semana. Ah, mañana de una vez. No, la otra semana. La próxima semana, bueno, ok. Florecita, su video. Claro que sí. El siguiente video se llama ¿Nunca se te ha ido el pelón de Gane? ¿Eh? ¡Eh! Vamos a verte. ¡Hala! Está genial. Para mí. Súper, súper peligroso. ¿Pero en qué va montado? Por la velocidad que lleva. Ah, monociclo. ¡Qué padre! Pero lo va empujando, o sea, con la panza, ¿no? Ese trabaja con la inclinación del cuerpo. ¡Qué padre! Te vas hacia el frente y empieza a avanzar. Y si te vas a poner un poquito más hacia atrás, se va frenando. ¡Guau! ¡Guau! Lo domina. Es como el que tú traes, Ramón Montoya. ¿Ah, sí? Ay, préstamelo. ¡Hombre, qué barba! Ese video me sorprende. Yo traigo moto. ¡Ella es Anne! ¡Ana! ¡Ana! ¡Quieto, quieto! ¡Hasta el piso! ¡Hasta el piso, Perriana, hasta el piso! ¡Hasta el piso, Perriana, hasta el piso, Perriana, hasta el piso! ¡Ella está en la tercio! ¡Para el fun y el paint de la próxima semana! Y esta es suerte porque tengo a dar fuerte. Fuerte. ¡Tienes suerte! ¡Tienes suerte! ardilla. Vemos cómo está. Queriendo sacar la ardillita. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ay, no. Qué estrés para la muchacha. En vez de la muchacha sacar a la ardilla, la ardilla sacó a la muchacha. I'm saving you. Cuando pensó que estaba a punto de sacarla, la ardilla estuta se le trepa. Ay, no. Ese video me asusta. Señor Chavana, llegó la maestra. 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 Señoras y señores, con ustedes totalmente en vivo. Ha llegado con toda energía para bailar y cantar. para todos ustedes. Ella es... ¡Natalie! ¡Vamos, mi amor! Ella es la representante de las mecas. ¡Guapítico, papi! Ándale, ándale. Ándale, ándale. ¡Eh! ¡Ándale, ándale! Báile, mamá. Amigos, no se besan en la boca. Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las dos de la mañana. Los amigos no se ven y han dormido en la vida. ¡A orden, orden! ¡Orden, orden! ¡Siéntense ya! Ya chifladitos, siéntense. Oigan, déjenme platicarles así rápido. Algo que está pasando. Todos vamos a sentarnos. Primero, quiero agradecerle a Natalie que ella esté dispuesta a llegar, aunque sea en este horario, al programa. Saben ustedes que Natalie está pasando por un momento muy, muy difícil en su vida porque está... está teniendo, pues, momentos muy, pero muy complicados y sí necesita apoyo profesional y vamos a ayudarla. ¿Qué problemas tiene Natalie? ¿Conocen ustedes el tema de los ataques de ansiedad? Sí. Bueno, pues, es víctima, Natalie, de esta terrible enfermedad. Es una situación muy complicada porque... ¿Me puede explicar qué es un ataque de ansiedad, señor Chavana? Sí, de repente llegan a su mente esos pensamientos trágicos de que se va a morir, de que le va a dar un infarto, de que le va a ocurrir un accidente, cosas trágicas. Y eso la hace sufrir mucho, no la hace, pues, tener su vida normal. Ya le hemos dado algunos consejos sobre la atención profesional que necesita y espero que Natalie pronto salga usted adelante. Ya se lo he platicado. ¡Ya! La ansiedad no le va a hacer nada, le va a hacer los mandados. Venga, Natalie. Gracias. Por eso llegué tarde ahorita porque fui como a una terapia. Te amo, primo. Este, pero bueno. Ahorita me llego con Roger y me dice si quieres no salgas. Y yo, no, sí voy a salir porque ya no quiero estar pensando, quiero distraerme, quiero bailar. Claro. Este, y aparte quería estar aquí. Y eso le va a ayudar mucho porque va a hacer que olvide esos pensamientos y cuando usted ocupa su mente en otras actividades, lo otro va quedando en el olvido. Y eso es bueno. Hay que saber dominar la mente, no que la mente nos domine a uno. Lo que yo hago, yo me apodero de mí. O sea, la mente es muy poderosa. Si uno se deja vencer, se puede incluso, ¿cómo se dice? A traer una depresión y una enfermedad fatal. Bueno, pues tratamos con Nathalie de evitar precisamente eso, que entre en un estado más difícil, en una depresión y entonces hay que atender el problema lo más pronto posible. Y es que a raíz de la pandemia en el que estamos en casa, encerrados, pues hay muchísima gente que está sufriendo estos ataques de ansiedad. Por eso los especialistas se están diciendo durante sus conferencias que asistan con personas profesionales, o sea, con médicos especializados para que de alguna manera atiendan el problema, ya sea como lo hace Nathalie, con algún tratamiento, con algunas pláticas, terapias. Y hay quienes van ya con el psiquiatra para que les dé cierto medicamento para que se relajen y descanse. Así es, de hecho, iba a llegar al punto también de que me medicaran porque yo no puedo controlar esto. Entonces, ya conforme me fueron diciendo que no, es que tranquilízate, pon tu mente en blanco, piensa esto, cosas positivas, y mejor quiero irme por ese lado. Ya en dado caso que ya no pueda, que ya batalle, pues ahora sí ya me voy a medicar. Deje de decirle, Nathalie, que cuando usted se pone en manos de gente experta con médicos capacitados, usted podrá recibir algún tratamiento médico en el sentido de medicina y no le hará ningún daño porque conforme va acabándose la ansiedad, en automático su cuerpo va rechazando ya esos medicamentos. O sea, no es nada malo. Yo difiero un poquito en eso, señor Chivana, porque al momento de medicarse te haces dependiente al medicamento. Entonces, si ella lo puede hacer... No, señor. Lo que pasa es que no han experimentado eso. Yo sufrí ese problema y yo fui medicado y a la tercera semana en automático tú te vas alejando de eso. Yo también lo sufrí, señor Chivana, y yo necesité nada más una sesión de terapia y poniendo de mi parte y no necesité medicarme. Hay medicamentos para relajar el cuerpo. Yo también lo he sufrido. A veces uno requiere de ese tipo de medicamentos para poder que el cuerpo se relaje, que no esté pensando en cosas negativas. Por eso me es una chévere. Eso de que se hace dependiente, si usted lo empieza a consumir y ya su cuerpo no se lo va a pedir, pero si usted... Señor Chivana, a fuerza lo quiere, pues... Señor Chivana, diga usted. El ejercicio es lo que iba a decir Florecita y me la adelanto un poquito. Yo siento que si sube el cerro, señor, yo he escuchado mucha gente que subiendo el cerro se le olvidan todos los problemas, te cansas el cuerpo, descansas y pues como el oxígeno mismo de la montaña, de los árboles, hace que te purifiques. Bueno, cada uno tiene su manera de sacar el estrés, de relajarse. De conectarse. Hay quienes ven películas, hay quienes ven el programa de show, hay quienes se van a caminar a la naturaleza, hay quienes hacen yoga como Florecita, eso le ayuda. Yo la quiero invitar, señor Chávez. Y ahí es donde sueltas todo tu estrés. Yo quiero hacerle una invitación a Natalie porque realmente a mí también me sirvió mucho pues la meditación, el aprender a meditar, a respirar, a ser conscientes de nuestra respiración. me ayudó bastante para todo este tipo de problemas de ansiedad. Cuando gustes, te puedo dar una clase sin compromiso. Mañana. Sí, cuando gustes, la verdad es que ayudan bastante porque mucha gente vive en el futuro cuando realmente debemos de vivir el presente principalmente. Entonces, no te preocupes por lo que va a pasar mañana, enfócate en el día de hoy porque es el que vas a vivir. Es que, señor Chávez, estaba preocupante ahorita. ¡Florecita! ¡Florecita! ¡Florecita para el presidente! Está preocupante el mundo entero por lo que está pasando y de ver tanto muerto pues se congestiona uno. ¡Florecita! El día de ayer murió Javier Miranda, mi gran amigo que estuvo en mi debut. Está bien. Que estuvo en mi debut de comediante. Sí, que él fue una persona muy significativa así como lo fue Gustavo Morante, mi productor, que día tras día cada programa que estoy aquí se lo dedico yo a Gustavo Morante me recuerda mucho pues fue un gran productor para mí y todo esto va a pasar. El diablo anda en la tierra y hay que tener mucho cuidado. Hay que pensar positivamente que decir si me da a mí el coronavirus no me va a afectar en nada. La mente tiene que estar así de... Sí, en ese grado de decir si me da no me va a pasar nada. La voy a pasar igual que tal persona pero hay mucha gente que se congestiona y ahí es donde entra el coronavirus. Hay que vivir en una frecuencia muy alta. La verdad no te pensas. Mira, yo dije que el coronavirus entra en la garganta. Ahorita hay un dicho que dicen que el coronavirus se enhueva aquí en la garganta siete días. Se enhueva, huevo. Se enhueva, sí. Se enhueva. Yo decía que hagan gárgaras de limón, carga grandes de limón, de bicarbonato y ahorita ya hay unos mensajes muy fuertes que dicen que no lo dejen vivir, que hagan gárgaras y todo para que no se reproduzca en los pulmones y puede ser cierto, puede ser cierto. Si tú le metes agua caliente lo quemas. El virus es un animal. Mientras vivas en una frecuencia alta. Si tú lo quemas quédense la mano. Pero no es así. Acuérdense de mí. Ahorita los grandes científicos van a decir que no está confirmado. Bueno, ya te lo había dicho hace mucho. Ahorita no. Los grandes científicos van a decir oye, Conan, mira lo que tú decías antes y que todos nos reímos. Ahora es cierto. Van a ver lo que va a pasar después. No se crean de lo que dice Conan. No, no. Es que me dice mi doctor no abuses de la fuerza que tienes no abuses porque lo que tú hiciste te pueden reventar las vices el riñón y todo. En realidad cuídate yo sé que tú eres una persona sobrenatural y gracias por valorarme de esa manera. Don Yoyo Don Yoyo No, no. Yo, yo, yo. Como siempre usted, yo, yo. Usted siempre se ha creído bien fregado y por eso le va como le va. Por eso le va como le va. Ay, no lo puedo porque estoy enfermo. Ay, no puedo. Por eso mismo le va como le va. ¿Cierto? Tú lo tienes que hacer. ¡Abre! Siéntate. Ay, ya. Ya, por favor, Don Yoyo. Bueno, ahora sí presento mi video, Chavis. Buenas noches a todos en casita. Les mando un besito a todos. Y mi virus social se titula TikTok prehistórico. Vamos a verlo. Ahí está Natalie, Rubí y Anel. ¿Qué es eso yo? Faltó Conan ahí porque es prehistórico. Natalie, Natalie. Ahí está recreando Rubí, Anel y Natalie. Ese video nos divierte. Una pausa y volvemos a... ¡El show! Y señoras y señores no le cambies a tu pantalla. Vamos y regresamos. Continuamos en la mesa del virus social.